El canario Aliente y muy temerario Generoso con los pobres Y terror de los malvados Viene bajando la sierra En su caballo el canario Se oye un censón En el cerro que canta Sobre un opal Muchos le creen bandolero Pero es un hombre formal Se oye el grito de un ranchero Por todo el camino real Muchos le creen bandolero Pero es un hombre formal En los terrenos sembrados Se ven la milpa brillar Con sus celotes dorados Ya listos pa' cosechar Se va oscureciendo el cielo En pleno camino real Por ahí viene el justiciero Para combatir el mal Se oye un censón En el cerro que canta Sobre un opal Muchos le creen bandolero Muchos le creen bandolero Pero es un hombre formal Se oye el grito de un ranchero Por todo el camino real Muchos le creen bandolero Muchos le creen bandolero Pero es un hombre formal For como se sabe bandolero Muchos le creen bandolero Y no hay nadie Muchos le creen bandolero No hay nadie Por todo el camino real